Una organización ambiental peruana devolvió al agua a tres leones marinos varados en las costas del país. La acción forma parte de un proyecto de reintegración de animales en peligro de extinción a su hábitat natural. Últimamente ha crecido el número de mamíferos marinos varados en las playas de Lima. El aumento de las temperaturas en el océano Pacífico y la agresión humana hacen cada vez más difícil la supervivencia de estos animales. Una...